Bueno, si no lo viste lo vas a revivir aquí. Hubo mucha emoción en el desfile por el Bicentenario sobre la avenida del Libertador y cuando pasaron los excombatientes de nuestras Malvinas, miles de personas aplaudieron, se emocionaron juntos porque hubo lágrimas de un lado y del otro, de los que desfilaban y de los que miraban ese desfile. Vamos a revivir el momento de Juan. Nuestros héroes pidieron todo por recuperar a nuestras hermanas que no nada están perdidas. Centro de excombatientes Perlas del Sur de Tamayá, Tucumán. Entidad fundada el mes de julio de dos. ¡Vamos a revivir! ¡Vamos a revivir! ¡Vamos! Hace la intriga de la linda, los veteranos de guerra, nuestros veteranos de guerra, Omar Sánchez, Reymando Orte, Toro Cerecini. ¡Bravo! ¡Bravo! Y tenemos en vivo en nuestros estudios a Juan. Juan, quien fue la suboficial durante la guerra de nuestras Malvinas, ahí lo tenemos en imagen, y estaba mirando... Hola Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Seguías mirando las imágenes? Sí, no, realmente me parece que quiero seguir llegando, ¿no? Porque fue muy fuerte el acto de ayer y realmente, en principio quiero agradecer por la invitación. Por favor. Realmente para mí es un privilegio enorme, yo vengo acá con una directiva, digamos, de mi corazón, de hablar a la gente, digamos, de... Creo que ya es el tiempo de nuestro país, de nuestra Argentina, de estar juntos, ¿no? Yo soy una persona que... profundamente creyente, ¿verdad? Y que realmente fui a dar mi vida por mi patria, ¿no? Ahí está la medalla. Juan es el primer militar condecorado por el ejército argentino, por la batalla de nuestras Malvinas, tenés tantas medallas. Hay que recordar, ¿fuiste dado por muerto? Sí, fui dado por muerto. Por eso me quedé solo. El grupo que llevo arriba, digamos, como nosotros, que fue en el cerro de las radios, en Inmediaciones del Puerto Argentino. Ahí fue el combate. Ahí fue el combate final, digamos, de nuestra compañía, ¿no? Una compañía A del Regimiento de Infantería 3, con asiento en aquel entonces entablada. Y ahí lo hirieron. Ahí fue. Ahí fui herido en el último enfrentamiento que entramos. Nosotros fuimos a tratar de retomar esas alturas que se habían perdido. Y, bueno, lamentablemente no pudimos retomarlas, pero yo tengo la total certeza de que cada uno de nosotros dio hasta lo último que tuvo. Usted tenía 25 años. Usted tenía 25 años, sí. Y cuando lo hirieron, ¿qué recuerda? No, cuando... Bueno, una historia fuerte porque, realmente, según la ciencia médica, dice que yo estuve muerto, ¿no? Y, bueno, yo eso, obviamente, avalo. Cuando... En el momento de recibir el impacto, fue un golpe muy... Como un golpe eléctrico fuerte, ¿no? Este... Rápidamente me di cuenta porque, en el momento, me empezó a faltar aire, ¿no es cierto? Y sentía, digamos, la sangre espesa, caliente, que bajaba por mis piernas, ¿no es cierto? Porque resulta que el impacto, por supuesto que después se me enteró, muchos tiempos después, que el impacto lo que produjo fue... Me seccionó la arteria femoral. O sea, ¿fue una bomba? No, no. Un disparo, digamos, de un... Disparo. Un fusil inglés. ¿Quién lo rescató a usted? Bueno, ese también es otro punto. Al encontrarme solo, ¿no es cierto? Yo tuve una experiencia espiritual, vi que mi alma salió de mi cuerpo, y Dios mismo fue quien me llevó, me enfrentó, cómo estaba mi vida. De ahí, digamos, lo que hay en el corazón de cada uno, ¿no? Claro. Este, yo tuve esa experiencia, muy amarga, por cierto, muy triste, donde Dios me mostró que en mi vida yo no tenía absolutamente nada, digamos, para mostrarle a él, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo recobro el conocimiento, le pedí, por favor, que me dé una chance a vivir. Que yo quería una sola chance, ¿no es cierto? Y la idea era, digamos, que yo iba a testificar absolutamente todo lo que me pasó en Malvinas, las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Entonces, Dios creo que me dio fuerza. Imagínense que estamos hablando de aquella noche donde muchos dicen que había entre 10 y 17 grados bajo cero. Ahora, dígame usted, digamos, ¿qué posibilidad tiene alguien de salir con vida en esas circunstancias? Nada, ninguna. Ninguna. Entonces, fue como un doble milagro. Y yo empecé a rodar, y de esa manera yo me retiré, digamos, a 15, 20 metros de los ingleses. Fue, digamos, donde yo lo escuchaba hablar. ¿Rodó para salvar su propia vida? Rodé, rodé, digamos, algún día voy a volver a ese lugar, seguramente, anhelo volver, ¿no? Y fueron 400, 500 metros. Usted estuvo 67 días en la isla, y decía que ocurrieron cosas buenas y cosas malas. Absolutamente, sí. ¿Siendo breve, las cosas malas? Y tiene que ver, sobre todo, digamos, la falta de preparación, creo que de nuestras máximas autoridades, ¿no? Era muy desprolijo. Imagínense usted que se dice, se comenta que mucha gente nuestra pasó el problema de hambre. ¿Y las buenas? Las buenas tiene que ver, digamos, con el fervor patrio que creo que llevamos todos. Ahora, la batalla por nuestras malas en 1982. Cuando ustedes vuelven, no fueron recibidos. Los veteranos fueron escondidos y llegaron de noche, sin ningún aplauso. ¿Y ayer qué pasó? Bueno, creo que ayer fue el principio, digamos, de la reivindicación nuestra, ¿no? Porque yo creo que... ¿Habían recibido un aplauso así? Nunca antes. Nunca antes. Incluso, bueno, yo en Corrientes habitualmente, se lo decía a los 2 de abril. Pero me causa mucho dolor porque lo que dan a los 2 de abril son nuestros familiares, ¿no? Así que son muy poca gente. Inclusive hoy me daba... Yo acá no vivo con la idea de confrontar con nadie, ¿no? No, no, no. Yo estuve, por ejemplo, si me permite, quiero dar un ejemplo. Estuve en Chile, en el 2014, y me impactó que veía muchas, sobre muchas casas, muchísimas, un 50% de las casas, digamos, la bandera chile a flamear sobre sus casas. Yo le pregunté a la persona que iba conmigo, mi hermano en Cristo, ¿a qué se debe eso? Me dice, mirá, acá hay una obligación, digamos, que en todo el mes, digamos, patrio, es una obligación, digamos, que el gobierno estableció que todo el mundo tiene que tener la bandera flameándose de sus casas. Y el que no lo hace, digamos, recibe castigo, ¿no? Y hoy yo venía por la avenida de San Juan y miraba hacia arriba a mis ojos y me causaba dolor, digamos, una sola bandera, ni una sola bandera argentina. Pero ayer es sobre la avenida de Libertad. Ayer fue maravilloso. Sí, fue maravilloso. Y los chicos... Y había muchos chicos. Muchos niños. ¿Qué le preguntan, los chicos, cómo lo ven? Bueno, en principio, eso, lógicamente, por su edad, digamos, no entienden. Pero creo que a partir de los padres, ¿no? La enseñanza que ellos les dan, tienen muchos afectos y uno recibe mucho de los niños. Así como las personas mayores. A mí algunas cosas que me impactó ayer fue ver lágrimas, ¿no? En muchísima gente. ¿Lágrimas? Lágrimas. En abuelos, abuelas. Gente que se sacaba hasta si tenía algo en su cabeza, se sacaba. Y eso ahí no se ve. Ajá. A ver, tenemos más imágenes de los de ayer para repetir ese momento. Porque había aplausos, había mucha emoción. ¿Y fue el primer gran recibimiento después del 82 para ustedes? Absolutamente, ¿no? Ajá. Absolutamente. Recién veíamos desfilar a muchos, ¿no? ¿Los conoce a todos? No a todos, pero a la gente de mi compañía. Yo venía, digamos, con la esperanza de ver, de encontrarme, de reencontrarme con mis soldados. Yo fui jefe de grupo. Y a la mayoría de ellos, desde la isla, fue la última vez que los vi. Después nunca más los vi. Bueno, ayer pude verle a dos de ellos, ¿no? A Martín Bordigo y Claudio Rodríguez. Así que eso fue algo muy emocionante para mí porque, aparte, yo necesito hablar con ellos, sacar cosas, digamos, que como jefe de grupo yo he cometido. A ver, vamos a recordar. Juan, vamos a recordar juntos el momento. Ya está en pantalla. ¡Viva la patria! ¡Bravo! ¡Viva la patria! ¡Bravo! ¡Viva! Gracias a todos. Dios le bendiga, Dios le bendiga mucho. Gracias por venir, gracias por recibirnos. Lo necesitábamos. ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva la patria! ¡Bravo! ¡Viva! Gracias a todos. Dios le bendiga, Dios le bendiga mucho. Un poco se perdió la costumbre, ¿no? Gracias por venir, gracias por recibirnos. Lo necesitábamos, decía usted. Absolutamente. Sí, absolutamente porque... ¿Necesitaba ese abrazo, usted? Sí, de todos, ¿no? Desde el gobierno, sin bandería política, de la ciclesa, de todo, de todo. Necesitaba, ahí lo abrazan. ¿Eso necesitaba usted? Absolutamente. ¿Qué le parece? ¿Y todos necesitaban eso? Creo que todos. Pero permítanme, yo no sé esto cuánto se va a extender, pero en esta mañana yo quiero levantarme y hacer un acto de reconocimientos a aquellos 649 héroes que dieron su vida por la patria. Y aún hoy nuestra nación es como que no tomó en cuenta eso, ¿no? Y hoy tenemos entre nosotros, yo humildemente entre muchos otros, a héroes en vivo. Y no entiendo cómo nuestra institución, como el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, jamás nos llamó a nosotros, digamos, a testificar, ¿no? ¿Puede incorporarme con usted? Yo le pongo de pie, digamos, en honor a aquellos 649 hombres. Y permítanme darle un abrazo en este sentido. Nunca los han llamado y ayer los pininitos los abrazaban y las abuelas los abrazaban. Absolutamente. ¿Es un día distinto hoy entonces? Absolutamente. Hoy tenemos mucho espacio en nuestro corazón, pero creo que es el inicio de algo, digamos, muy grande que se viene para todos nuestros países. Absolutamente. Juan, queremos darle las gracias a usted y al reconocimiento a los caídos, pero también al reconocimiento a los que están vivos, a los que sobrevivieron, a los que vivieron para contarla. Y queremos que nos sigan contando lo que vivieron ahí. Yo creo, si me permite... Por supuesto. Yo escuchaba el discurso del señor presidente el día sábado y él habló de 200 años de libertad, ¿no? Y yo creo que, sinceramente, ayer escuchaba una prédica que hubo una sola nación libre, digamos, que fue libertado por Dios nuestro Señor. Y hace 2000 años, digamos, que toda la Argentina y todo el mundo tiene en su disposición de ser verdaderamente libre. Porque el presidente habló, hablemos la verdad. Y yo decía en términos, si el señor presidente supiese, digamos, qué es la verdad, ¿no? Y Jesucristo, hubo un hombre que dijo, yo soy el camino a la verdad de la vida. Así que yo le lento a todo, digamos, abrir su corazón y recibir a Jesucristo para que nuestra Argentina empiece a ser una Argentina distinta, diferente. Juan, muy breve. ¿Estas medallas las puede describir? ¿Esta cuál es? Esta es el ejército. Esta es el ejército. ¿Y las otras? Esta fue, digamos, que en Rosario, una vez nos la invitaron, ¿verdad? Y nos escribieron Ciudadano Ilustre, Rosario. Esta es la del presidente de la Nación, en la época todavía, digamos, de militar. Y esta es la primera vez, digamos, que en la época del presidente Alfonsín, en 1995, ¿no es cierto? En Cámara de Diputados. Quiero terminar con esto. No puedo dejar de reconocer, tenemos nuestra madre, digamos, así, entre comillas, de los veteranos, que es la señora María Eva, de San Clever, que es la madre de nuestro soldado, querido soldado, Julio Cao. Sí. Ayer la vi a ella, nos sacamos fotos, ¿no? Es un ejemplo así. En ella quiero reivindicar a todas las familias, digamos, de aquellos que perdieron su vida, dando su bien por la patria. Juan o Alberto Vallejo, tenía 25 años en la guerra por nuestras Malvinas, y la reivindicación recién la tuvo ayer con abrazos, besos y lágrimas. Juan, muchas gracias. ¡Viva la patria! Que viva. Santiago. Y vamos a leer algunos de los comentarios de él, lo que fue la emoción de la tarde. Estábamos todos prendidos a la tele mirándolo. Y ustedes también, a través de tn.com.ar, donde tenemos subidos los extractos de lo que se vivió ayer. Gaby dice, hermoso, no pude contener las lágrimas. Laura dice, sí, nos hicimos hoy independientes, somos libres porque honramos a nuestros excombatientes. 34 años de esclavizar emociones. Sí, decime. Juan está un cachito más, sacamos un ratito más. Te estamos leyendo los mensajes para vos y para todos. Así que te está escuchando atentamente. Tal cual. Hugo dice, me emocioné, son nuestros verdaderos héroes. Hoy verlos todos juntos, abrazados con la bandera, se me eriza la piel. Lola dice, generoso, muy emotivo, más que merecido recibimiento durante el paso de los excombatientes. Todos juntos con nuestra bandera. Me emocioné hasta las lágrimas de ver desfilar a nuestros verdaderos héroes. Patricia dice, qué emoción ver este festejo, el reconocimiento de nuestros héroes de Malvinas. Desde Amstros, Santa Fe, nuestro reconocimiento a Claudio Yeretti, excombatiente, caído en el aras General Belgrano. Y a todos los que no están. Gabriel dice, hoy realmente estoy feliz por varias razones. Vi a los héroes de Malvinas después de tantos años reconocidos como tales por el pueblo argentino. Me escuchó, me emocionó escuchar el himno nacional y las marchas tocadas por los militares. Valeria dice, no pude contener las lágrimas gracias a estos héroes de verdad por dar todo por nosotros. Creo que es el sentimiento que compartimos todos y que compartíamos ayer cuando lo veíamos en pantalla. Y ahí, en vivo, allí en la Avenida del Libertador. La emoción de todos de ver por fin a esos héroes reconocidos. Un tipo duro que enfrentó a los ingleses en un monte, acá lagrimiando. ¿Qué lo tiró? Un abrazo, Juan. Gracias a Dios que me pudo cambiar todo mi corazón. Hoy no tengo odio absolutamente con nada ni contra nadie. De tanto frío allá a este calor. Un abrazo, Juan. Gracias, muy gentil, muy amable. Dios los bendiga a todos. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.